A la fecha tenemos confirmados 8.080 casos en menores de 18 años. Se trata del 6,6% de los casos confirmados en el país, los que corresponden a los menores de 18 años, con un porcentaje de positividad de 32.4%. Los abogados Alejandro Rue y Graciana Peñafort pidieron que se cite indagatoria a Elisa Carrió, en la causa de espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora. Las escuchas están. Las escuchas que yo recibo, yo recibo, y no voy a dar las fuentes. Hace unos días usted dijo que Macri era un contrabandista. ¿Tiene que ver con esta acusación? Absolutamente, absolutamente. Para evadir impuestos, para no pagar impuestos, para no pagar ganancias, para no pagar IVA, inventaron una sociedad fantasma a partir de la cual había importación individual. Es un placer compartir con usted, muchas gracias. Yo te agradezco. Siempre he sido tanto menos que vos. Tanto menos preparada. No hace falta que lo aclares. No aclares que oscurece. Tanto menos tradicional. Tenemos que seguir trabajando porque los maestros y las maestras tienen que ser los que menos, los que más ganan, perdón, en cualquier ciudad, en cualquier país. Entonces las maestras tienen que ser los que menos, los que más ganan, los que menos. Senador Brailar Pocat, planteando... Hola, maestro. Hola. Contra general. Por favor, que el senador Martín Lustó cierre el micrófono. Estoy hace 10, 15 minutos, boludo. ¿Sabés por qué sabiste? Porque estoy con la comisión. ¿No sigue con el micrófono? No, no hay bien, no hay. ¿Sabés qué importante que es para el senador Gustó esta comisión, presidente? Mira qué importante que es, ¿no? En nombre de la República. ¿Sabés qué? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa. Lutó que el mundo lamentablemente logró un nuevo récord en medio de la pandemia del coronavirus. Y además te vamos a contar cómo pegó en estos meses la pandemia a los menores de 18 años en nuestro país. Por otro lado, la justicia le dijo no a Luis Majul en un apriete que le hizo intentar contra Roberto Navarro. Las cifras del día del coronavirus en Argentina son 1.349.000 los contagios. Ayer hubo más de 10.000. Las muertes llegan a 36.532. Ayer hubo 185. Y los recuperados ya son 1.167.000. Triste récord por la pandemia alcanzó todo el planeta, según informó la Organización Mundial de la Salud. Ahí estamos viendo la segunda ola de COVID-19 en Europa. Es un hecho. Ya desde hace varias semanas los países comenzaron a observar un crecimiento fuerte en la cantidad de casos y de fallecimientos. En estas últimas 24 horas se registraron 11.274 muertos por coronavirus. Y según la OMS es el día más mortífero desde que arrancó la pandemia. Carla Bisotti dio a conocer las cifras de los menores de 18 años en nuestro país. ¿Cuántos contagios hubo y cuántas muertes? La escuchamos. En el día de hoy vamos a compartir la situación en relación a COVID en la infancia al 11 de noviembre de este año. A la fecha tenemos confirmados 8.080 casos en menores de 18 años. Tenemos descartados 175.855 casos en esta edad. Y de ese número de casos han fallecido 69 personas menores de 18 años. Se trata del 6,6% de los casos confirmados en el país, los que corresponden a los menores de 18 años, con un porcentaje de positividad de 32.4%. Arrancó el proceso de preparación para vacunar a todo el país. El gobierno se prepara de esta manera. Mirá. Comprará 20 millones de jeringas para las vacunas. El Ministerio de Salud aprobó una contratación por emergencia. Para comprar esta impresionante cantidad de jeringas descartables con el objetivo de implementar la estrategia de vacunación COVID-19 que se desarrollará en todo el país durante el primer semestre del 2021. Y ahora vamos a escuchar una referente de los enfermeros de la ciudad, porque se movilizaron nuevamente para conseguir un salario digno, ya que el actual está por debajo de la línea de la pobreza. Venimos hace mucho luchando y durante la pandemia, sí, hemos ido a la legislatura en el día de la sanidad, el 21 de septiembre, el 1 de octubre, en rechazo a la represión que sufrimos ese 21 de septiembre, el 21 de octubre también marchamos a jefatura de gobierno porteño, ahí acampamos. La verdad que ya son varias y, bueno, hemos hecho algunos ruidazos también, y ahora estamos parando y marchando. Vamos a ir de Congreso a Plaza de Mayo, donde vamos a acampar además, porque realmente no podemos seguir tolerando que no nos escuchen, que sigan ninguneando a la enfermería, precarizándonos. Ahora, ya salió cuánto es la canasta de pobreza oficial, está en 50.000 pesos, realmente la enfermería no llega ni siquiera a la canasta de pobreza, no se puede seguir tolerando esa situación. Todo el equipo de salud en general está en lucha, ¿no? A pesar de muchos gremios que vienen postergando y tratando de contener las broncas, la realidad es que el equipo de salud está estallado, ¿no? Majuli intentó censurar al destape, le hizo un juicio a Navarro, o intentaba hacer un juicio a Navarro, pero la justicia le dijo, no, Majul, no, con el destape no, Majul, con el destape no, Majul, mirá. Ahí estamos viendo, se le rechazó una demanda contra Navarro por un sketch humorístico, no es delito hacer humor ni difundir una información de interés público citando a la fuente, esto es porque lo había denunciado Navarro, Majul, en la justicia, por difundir que cobró 24 millones de pesos de pauta por parte de Macri, por un sketch humorístico del Cadete y Pesky. A ver, la primera lectura parece obvia, el motivo de una denuncia de Luis Majul contra el Roberto Navarro, en la que le reclamaba más de 300 mil pesos y ahora la justicia desestimó. ¿Querés ver lo que tanto enojó a Majul? Esto, mirá. ¿Sabés quién está muy feliz? ¿A quién le va muy bien? ¿Quién recibió un regalo de Mau y está chocho y está feliz porque el tipo la tiene muy clara? Luis Majul, Luis Majul, aprendan de Luis Majul. A mí muchas veces me dicen, loco, aprendé de Luis, aprendé de Luis. Luis Majul, 24 billones de pesos de pauta por ese programejo que tiene, esa cosa rara, ese engendro, es como un programa de historia, ahí está. Denuncian que Majul, denuncian, qué palabra antipática. Recibió al menos 24 millones de pesos por parte del macrismo. La información surge de un pedido de informes solicitado por el diputado del Frente para la Victoria y bueno, uno a veces se distrae, ¿viste? Pero Luis está feliz. Luis está feliz. Paso, dame un segundito que está justo al aire. Perdóname, Roberto. ¿Qué es ese? Te lo paso a él. ¿Podés hablar un segundo? ¿Quién es? Para, le doy el regalo a él. Toma, esto es para vos. Gracias. Buenísimo, no lo abras acá por las dudas, ¿eh? Escuchame, ¿estás para hablar con él, Luisito? Dale, mi viejo. Dale, yo te dejo, te paso con él directa. Un beso para vos también. Chau, papito. Chau. Para vos, perdóname. Y esto me lo llevo, disculpame. Hola. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo te va? Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Estaba viendo el programa. Estás mintiendo. ¿Cuántas cosas me dieron de pauta? 24 palos. Mentira, son 34, ¿no? ¿Cómo más te dieron? Sí, encima no eran pesos, sino en dólares. ¡No! No mientas más, son precisos con los datos. Bueno, disculpame, Luis, disculpame. No todos trabajamos como vos. No, es más, ¿te puedo decir algo? ¿Entre nosotros? Decime. Yo a Macri le veo cosas de Mandela. ¿De qué carajo te doy? Mirá. La M, por ejemplo, Macri y Mandela. Los dos son con M. Mirá. Está bien. Roberto, quiero hacer una denuncia. ¡Epa! Un hecho más de corrupción K. ¡No! Sí, te lo voy a hacer en tu programa, mira. Bueno, dale. ¿Habrían encontrado adentro del Instituto Pétero? Sí. Las llaves de un auto que habría sido robado y que pertenecería al cuñado del primo segundo, el hermano de un amigo, de un primo tercero de una vecina de Cristina Fernández de Kirchner. ¡No! Ah, toma, Mati, adiós de este, ¿eh? Es más, es más, Roberto, yo una cosa. También habrían encontrado una factura crucha por dos mil presas que sería de una supuesta amante del tío de un cafetero que le habría servido café a Cristina hace dos años en un bar por la capital federal. Pero es muy grave eso. Y bueno, no me voy a denunciar la denuncia yo, ¿eh? ¿Qué hacer con las tierras privadas que están sin uso cerca de los centros urbanos? Mirá que interesante esto. En el municipio de Moreno crearon una propuesta que se trata de identificar estos terrenos que no tienen uso, contactan a los dueños y el municipio hace de puente para que cooperativas agroecológicas puedan producir alimentos en esas tierras. Las cámaras de alta data te lo muestran en exclusivo, fueron hasta allá, y te cuentan esto, mirá. Estamos en el municipio de Moreno, acá en el primer parque agrario agroecológico. Tenemos una zona que está zonificada como rural, tanto de producción intensiva como extensiva. Y empezamos a pensar en esas tierras, transformarlas en tierras productivas. En general son tierras que no tienen uso, privadas, no son tierras municipales. Entonces, y también con la problemática de peligro de usurpaciones por ahí, de usurpaciones o de urbanizaciones que no están planificadas. Nos propusimos empezar a pensar en una política que tenga que ver con esta producción en cercanía de alimentos en estas tierras. Y, bueno, propusimos una ordenanza que es la creación de parques agrarios agroecológicos, que tiene que ver con ponernos de acuerdo con el propietario que no tiene, que no está usando esas tierras, que no tiene uso, que están, de alguna forma, de alguna forma siempre están abandonadas. Puede estar pagando impuestos, pero no tienen un uso específico y no tienen la intención tampoco de darle uso y proponerles un parque donde convocamos a productores y nosotros somos los intermediarios a través de un consorcio con el propietario, donde los productores pueden alquilar la tierra, el propietario se las puede prestar o puede ser un comodato, es decir, eso según cada consorcio y en cada parque va a haber un consorcio distinto. Muchos productores son de la horticultura porque en general convocamos productores que ya tienen alguna experiencia. Entonces, están más acostumbrados a producir de forma convencional, es decir, con uso de agroquímicos y bueno, la propuesta es que pasen a una transición, entonces también hay un acompañamiento técnico a eso. El propietario cuando nos pusimos en contacto enseguida accedió, era un dueño accesible, un dueño que entendía lo que es la producción, estuvo de acuerdo, son 75 hectáreas las que entraron en producción. La cuestión de fondo y que es interesante es pensarla en tierras privadas, es decir, empezar a pensar cómo el Estado puede ordenar también, puede hacer una política con tierras, con privados, con tierras en desuso que pareciera que si fueran privadas no se puede hacer nada y cuando uno se sienta con los dueños y hace una propuesta que cierra, el dueño de acá estaba sin cobrar ningún tipo de alquiler y hoy va a estar cobrando un alquiler que a él le va a convenir, a los productores les conviene también porque es un alquiler que ellos pueden acceder, lo cerramos con ellos, de hecho, el precio. Y es voluntario, nadie está diciendo la tierra, pero le contamos la problemática también, que es, nosotros al dueño de acá le decíamos, le decimos, bueno, ya sacamos, ya se trataron de desmotivar unas cuantas usurpaciones, necesitamos resolverlo. Queremos demostrar que también puede ser una salida para el barrio, que va a haber producción de alimentos cerca, que también puede generar mano de obra para los vecinos. Acá estamos en el medio de una urbanización, digamos, es moreno, no estamos hablando de una, de campo y campo y hectáreas de campo, sino que estamos en medio de barrios y también se puede producir acompañando esto. Y seguimos hablando de la tierra, que es muy rico en nuestro país, en humedales, muy importante. Y no estamos cuidando ese recurso. Mirá, varias organizaciones ambientales argentinas llevaron adelante esta semana una campaña para promover una ley de humedales que proteja estas zonas tan valiosas de cuestiones como los incendios o actividades agrícolas que los afectan. Pese a que hay un fuerte lobby que bloquea esta ley desde hace muchos años, el oficialismo está tratando de avanzar con el tema de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados. Esperemos que esta vez nuestros legisladores no sean ante los intereses de un puñado de poderosos. ¿Estás buscando trabajo? ¿Quieres ofrecer tus servicios? ¿Vender lo que fabriques? ¿Promocionar tu negocio? ¿Todavía no te suscribiste al Destape? ¡Sumate ya! Y con tu suscripción vas a poder participar de la Feria del Destape. Entra a feria.eldestapeweb.com y empezá a disfrutar de todos los beneficios. En la Feria vas a poder comprar, vender y ofrecer tus servicios. Un clic y millones de personas verán tu aviso. Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos, entradas y eventos. Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de El Destape en nuestro foro de debate. Feria.eldestapeweb.com. Entra a la Feria del Destape y empezá a participar. La bomba judicial del día en la causa por espionaje ilegal fue citada en indagatoria Elisa Carrió. Te lo cuenta Franco Misrachi. Los abogados Alejandro Rue y Graciana Peña Ford pidieron que se cite indagatoria a Elisa Carrió en la causa de espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora. Y puntualmente lo piden en lo que se conoce como el capítulo penitenciario que en el día de hoy inicia una nueva tanda de 25 indagatorias. Desfilarán en los tribunales de Lomas de Zamora, por ejemplo los jefes de la AFI Macrista, Gustavo Arriba, Sicilia Magdalani, pero también la cúpula del Servicio Penitenciario Federal de aquel tiempo. ¿Y por qué Rue y Peña Ford piden que se cite a Carrió? Bueno, porque consideran que fue un engranaje muy importante en la maniobra que tejió la AFI con escuchas ilegales en Ezeiza para justamente derribar la causa de Alesio. Concretamente Rue y Peña Ford señalan que Carrió buscó darle cobertura al espía ilegal Marcelo de Alesio vía la filtración de escuchas ilegales que se hicieron desde la AFI. Y la AFI lo que hizo fue tomar justamente esas escuchas de la cárcel de Ezeiza. Aquí digo, Rue y Peña Ford son los abogados por ejemplo de Amado Vudú y de Roberto Barata, dos de las víctimas de este espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora. Pero además los propios Rue y Peña Ford fueron víctimas de la AFI Macrista. Bueno, es en este contexto que los abogados piden que se convoque a Carrió, que se enmarque su citación en esa tanda de indagatorias, que se sume allí porque consideran repito que fue un engranaje muy importante. Carrió fue quien presentó esas transcripciones de las escuchas en Comodoro Pi y dio inicio hacia una causa que se conoció como Operación Puff Puff, un caso paradigmático de persecución judicial que contó con la articulación del accionar de los servicios de inteligencia, de los medios de comunicación hegemónicos, pero también de jueces y fiscales del lawfare. Fue la causa que empezó el día después del allanamiento a la casa de D'Alessio. Y se creó justamente vía la exide para derribar el D'Alessio gay que en aquel entonces, febrero de 2019, empezaba a dar sus pasos en el juzgado federal de Dolores. Claro, no se trató de un anónimo, Elisa Carrió, lo confesó en una entrevista que conoce los nombres de quienes le pasaron las escuchas ilegales para inventar esta causa denominada Puff Puff. Mirá. Carrió salió a victimizarse, le echó la culpa a Cristina Kirchner, Cristina, Cristina, y los medios amigos y también los políticos amigos de Carrió salieron a solidarizarse con Carrió de esta manera. Ahí estamos viendo la reta, por ejemplo, toda mi solidaridad con Carrió frente a este pedido de indagatoria. Cede su honestidad, dice, la acompañamos. Macri, que también está complicado por espionaje ilegal, salió a acusar a Cristina por este pedido de indagatoria. Mirá el tuit. Una vez más vemos que Cristina y sus abogados persiguen judicialmente opositores. Ahora Lilita, que con valentía se atrevió a denunciar actos de corrupción y a quien acompaña y respaldo. Quizás Macri, cuando tuiteó, se olvidó de que la propia Carrió lo había acusado a él de corrupto en 2013. Es parte de la electoral. Hace unos días usted dijo que Macri era un contrabandista. ¿Tiene que ver con esta acusación? Absolutamente, absolutamente. Para evadir impuestos, para no pagar impuestos, para no pagar ganancias, para no pagar IVA, inventaron una sociedad fantasma a partir de la cual había importación individual. Y esto era todo el grupo Sebel. Digo, esto es así, la verdad no puede ser cambiada. Y después obtuvieron garantía de impunidad por distintos tribunales de justicia, como es el caso también de Meijer con María Julia del Sogaray, porque la Corte funcionaba como garante de impunidad y no como tribunal de justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mandatario reflexionó que la soberanía hoy no es solo la soberanía territorial que se sigue defendiendo y reivindicando. Y advirtió, no podemos olvidar los derechos sobre las Malvinas y el Atlántico Sur. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta semana. Crece y crece alta data en nuestro canal de YouTube. Elegimos un comentario de todos los que nos dejan, que es este que ves acá. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Juan Yat dice, muy feliz cumpleaños, Jonathan. Muchísimas gracias a todos, realmente a todos los que dejan comentarios con motivo de mi natalicio. Excelente informe. Dice, abrazo enorme y sigan así, que es un muy buen informativo. Bueno, muchísimas gracias por informarse acá. Como siempre, nosotros nos vemos la semana que viene a partir de las 18.30 en esto que hemos dado a llamar alta data. La verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente y como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Estamos decididos a llevar adelante una revolución educativa en todo el país. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Los docentes denunciaron represión, hubo incidentes, serios incidentes. Aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Porque no tenemos que dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino. Hay que cambiarlo. No sirve más. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video. Además, dejanos un comentario. Así este programa les llega a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!